y básicamente la gente está preguntando cómo subir un vídeo en youtube y a la vez que yo explique cómo hacerlo van a saber que es muy 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 sencillo y se van a divertir mucho que pongan un vídeo en youtube primeramente tiene que ir a youtube ok y tienen que tener una cuenta si no tienen una cuenta van a crear una cuenta y lo que tienen que hacer es crear una cuenta y contestar varias preguntas entonces crear la cuenta vamos aquí en este vídeo asumir de que ya tienen una cuenta ok so ya que tienen una cuenta le dan aquí a iniciar sección pongan su código pongan su contraseña y van a iniciar la sección ok ya que están en esta área ok tienen que ver aquí arriba ok y van a darle donde dice subir vídeo y ya que están en esta área se van a enfocar en esta área de aquí y va a seleccionar el vídeo basado en archivos donde está localizado el vídeo para bajar para subir el vídeo a youtube aquí en donde dice seleccionar archivos y el vídeo que voy a poner esto es una práctica solamente lo tengo en el desktop ok a la vez que consiguen el vídeo le dan al vídeo y ya youtube va a comenzar a a bajar el vídeo el título es muy importante ok porque el título es importante porque así es que la gente van a buscar tu vídeo en youtube esto es un perro gracioso vamos a poner aquí perro oh perdón perro gracioso la descripción del vídeo ustedes buscan la descripción que ustedes creen que sea apropiada porque la descripción y etiquetas esto es importante esto ustedes aquí van a escribir a información o palabras que las personas van a escribir y van a encontrar tu vídeo por ejemplo perro gracioso si van a una palabra diferente pues la le ponen una coma y ponen perro perro ok y por ahí por ahí sigan poniendo palabras que sean palabras claves que ustedes piensen que las personas van a escribir para encontrar a tu vídeo la categoría se tienen pública es pública es privada es privada pública es para que todo el mundo en el mundo entero puedan verla ok y básicamente esa es la forma más sencilla de subir un vídeo a la vez que Yahoo procesa tu vídeo entonces pues ya es todo hecho ok yo voy a cancelar esto porque no quiero por ese vídeo ok y a la vez que ustedes ponen su vídeo pueden ir a vídeos y ustedes pueden ver sus vídeos ok pueden editar sus vídeos y mucho más así que esto concluye la parte de cómo subir vídeos a YouTube y como les dije es muy muy sencillo o a un 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 otro un o